La familia Hernández Pérez fue una de las que llegó desde ayer a la ceiba de Guadalupe. Pasaron la noche aquí y ahora desde muy temprano se prepararon para llegar hasta el altar de la Virgen Morena. Tengo 11 años de viajar con ella porque ella me padecía de asma. Y entonces yo, cuando el doctor me dijo que eso se quitaba a los años, yo me obligí. Pero yo le pedí a la Virgencita de Guadalupe y le pedí, le pedí, le prometí que yo se la iba a traer desde que ella tuviera un año, pero que me la curara de esa asma. Y gracias a Diosito y a la Madre Santísima de Guadalupe que se me curó. Estoy lista para ir a ver a la Virgen y gracias a la Virgen por todo lo que me ha dado todo este año, porque me sanó de asma y me cuida toda mi familia. Con mucha fe y devoción asistieron niños y grandes a la celebración de los 486 años de la Virgen de Guadalupe. Para unos ya es una tradición. Desde mi padre, que estaba muy chiquito y desde que tengo memoria, mi padre se llama como yo, Miguel Adolfo Torres, es un placer saludarlo. Él me inculcó, digamos, esta tradición a la Virgen María de Guadalupe. Tenemos familiares en México y nosotros siempre hemos tenido, digamos, esta tradición. De hecho, estas llenas que cargo, son las llenas que voy a heredar a mi hijo, le vamos colocando una rayita. ¿Desde dónde viene? Desde San Jacinto. ¿Madrugaron? Madrugamos y nos desvelamos para ver a la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Y el frío o no importó? No importó porque vale la pena la penitencia. Está en la frontera de México. Allá vivimos un poco nosotros, pero estamos aquí en el Salvador también, va. Y damos las gracias de venir, que no podemos ir hasta México, pero estamos aquí en el Salvador representando con la Virgen Santísima. Porque es una gran devoción venir nosotros, porque con ella contamos para todo. La Santa Virgen de Guadalupe es nuestro trabajo, nuestra salud y la bendición que nos da todo el año. Las decenas de ofrendas llenaron toda la iglesia. Entre ellas, rosas de todos colores, sombreros, arreglos de boda y 15 años. Ya vengo de cumplirla. ¿Desde qué hora vino? A las 5 de la mañana. ¿Desde dónde vino? De San Juan Opico. Por mis hijos, por mi familia, por todo, por la paz en el mundo. ¿Usted siempre acostumbra venir? Todos los años. ¿Y ahora acompañada acá con los gemelos? ¿De que ellos nacieron? Entonces vienen. Mira, contame, ¿qué veniste a hacer ahora aquí a la iglesia? A trabajar. ¿A trabajar veniste a la iglesia? ¿Qué hiciste? ¿A la virgencita? A jugar. ¿A pedirle a la virgencita? A pedirle a la virgencita. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Avisión.